El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Atención, Obama advierte a Moscú. Estados Unidos y Europa están sentando las bases para sancionar a Rusia en amplios sectores de su economía si Moscú invade el este de Ucrania, según advirtió hoy el presidente Barack Obama, aunque reconoció que esas sanciones podrían ser insuficientes para disuadir a Putin. Las declaraciones de Obama fueron la indicación más clara hasta ahora de qué umbral tendría que cruzar Rusia para desencadenar sanciones reforzadas por parte de Occidente. Entonces yo le digo esto y la tensión aumenta, tanto que ya parece la Guerra Fría 2, en Australia, activa alerta de secuestro. Un pasajero borracho desató hoy una alerta de secuestro en un vuelo comercial de la aerolínea Virgin Blue entre Brisbane, en el norte de Australia, y la isla de Bali, el destino más turístico de Indonesia. El incidente acabó sin consecuencias graves, con los pasajeros evacuados sanos y salvos en el aeropuerto de Empasar, la capital de Bali, y el pasajero fue detenido por la policía, porque obviamente, vaya situación, vaya broma. Hermano, me voy hasta Venezuela. Maduro limita antichavistas. El derecho a la manifestación no es un derecho absoluto, dictamina el jueves el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y admitió que en los casos que no me dio un permiso de las autoridades, la policía debe dispersarlas, aun cuando sean pacíficas. Maduro descalifica esas manifestaciones, las cuales, dice, son parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado. Y bueno, pues es que, siendo gobierno, que por cierto, un gobierno que también organiza manifestaciones, pues obviamente tendría la potestad de autorizar a aquellas que le son favorables y no autorizar a aquellas que le son desfavorables, ¿va? Entonces, todo depende del cristal con que se mire. En fin, me voy hasta Arizona, en donde se construyó una valla virtual. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha firmado esta semana una legislación que va a permitir a esta entidad construir una valla virtual a lo largo de la frontera con México, aunque no la dotó de recursos para llevarla a cabo. La nueva ley autoriza a Arizona a colocar sensores de radar de alta tecnología y cámaras de video en 300 torres a lo largo de 600 kilómetros de frontera con México para monitorear y controlar el contrabando humano y de drogas. Realmente, en Corea del Sur confunden víctimas del ferry. Mientras el presidente estadounidense Barack Obama ofrecía el viernes sus condolencias por el naufragio de un transbordador con más de un centenar de muertos y otros tantos desaparecidos, el gobierno de Corea del Sur admitió que algunos cadáveres fueron identificados erróneamente y anunció cambios para evitar que se repita el error. Los restos serán enviados a las familias cuando se comprueben los vínculos por medio de exámenes de ADN, o sea, se huellas digitales, registros dentales también. Según dijo el grupo, la transferencia será temporal cuando se compruebe la identidad mediante identificación o descripción física y las autoridades aguardarán por pruebas más autorizadas antes de hacer la transferencia permanente. Vamos a estar atentos porque así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx Y sí, amplía tu mundo.